La obra Incendios se ha convertido en un fenómeno teatral pocas veces visto en nuestro país. Desde su estreno en 2009, ha llamado la atención de críticos, creadores escénicos y espectadores de manera sorpresiva. Escrita por el dramaturgo canadiense libanés Guajim Maguad, uno de los autores con más fuerza y prestigio de la última década y dirigida por Hugo Arrevilleaga, así como la entrañable interpretación de la actriz Karina Gidi en su papel de La Mujer que Canta, son algunas de las características del éxito de esta tragedia moderna que forma parte de la tetralogía La Sangre de las Promesas, integrada por litoral, incendios, bosques y cielos que prometen marcar el inicio de un teatro poderoso, verdadero y profundamente conmovedor. Karina Gidi en su papel de Nahual, La Mujer que Canta, da vida a un nuevo personaje dentro de la dramaturgia moderna universal que se convierte en la mujer que perdona olvidando su dolor y se atreve a romper un hilo de violencia a través del amor de una madre hacia sus hijos, para que la vida siga y el mundo funcione mejor. El reparto lo completan Concepción Márquez, Alejandra Chacón, Pedro Mira, Jorge León, entre otros. Incendios se presenta en el foro Shakespeare hasta el 2 de octubre en diversos horarios.